Si vuelve es porque le pagaron. Señoras y señores, María Carámbula se sienta a la mesa de vuelta y media. Este es el abrazo y el aplauso para ella. ¿Estás bien, María? Qué lindo aplauso. Bien, otra vez entonces. ¿Qué haces, Carámbula? Bien. Bueno. Qué lugar, ¿no? Vos viste... Hermoso, no habías venido, ¿no? Llega a venir Mirta Legrán. Celos. Bueno, Mirta grababa acá abajo. No, Mir... Sí. Acá grababa la hija. Acá grababa Marcela Tiner. Marcela. Pero Mirta... Rubias. Ah, vine. Esta mesa de la boca. Pero una radio me parece... Pero es que ustedes son muy grosos. Sí, es hora. Eso re... Es hora. Es la radio que se ve. Todo un genio, ¿eh? Nos están viendo ahora, ¿sabes? Ahí todo. YouTube, Twitch. Sí, sí, me tuve que poner un coso. No, pero vos estás buena. No, no, no. Igual no se opina el cuerpo de los demás, pero estás buena, ¿sabes? Vamos, vamos, vamos a la construcción de ese vaso. Sí, sí. No se opina, pero estás buena. No, pero además es una amiga, puedo opinar. Obvio. Se deja opinar, que no es lo mismo. Sí, claro. Hay consentimiento de la opinada. Claro. Colecua. Ahí va. Estás viviendo en Villacrespos, ¿verdad? Sí, es más. A ver. ¿Me puedo sacar esto? Sí, son los auriculares, para aquello que puede sonar cualquier cosa. Porque es como de sexo, también. Claro, qué raro quedó. No, creo que me voy a hacer de Atlanta. ¡Esa! ¿Te querés sacar la cartera? Ay, qué bien. Es un paso de cobre. No, no. Es una picaresca, una picaresca, ¿no? Es una picaresca y es romper portones. ¿Te querés sacar la cartera? ¿Te querés sacar la...? No, es raro que tenga la cartera encima. Está bueno. Como quieras. No se opina del cuerpo y lo que está arriba del cuerpo. La cartera está arriba. Pero si vos pensás lo mismo que yo, te conozco. Ya sé. Comodísima estabas con... Hoy es un día muy difícil, Julieta está celosa de Pablo y de mí. Dios mío. ¿Por qué? Porque Pablo y yo nos dimos un beso. Contame todo. Nos dimos un beso, Pablo y yo. Estamos fantaseando si nos nominaran a los Oscars. A propósito, en 1985, ¿con quién iríamos si nos dan solo dos imitaciones? Va a durar un montón la historia. Seba lo empieza a corralar a Pablo. ¿Con quién iría? ¿Con quién iría? Y Pablo le dice incómodo. Con vos. Como diciendo, ya pasemos otro bloque, soy un tipo de radio, hay que ir a la tanda, jingle cosas. Y el otro se para, lo saluda, se abraza. Para molestarte a vos. Pero yo a mí me da ternura. Con Pablo somos amigos hace 25 años. Y no son amigos. A Julieta le duele muchísimo. La parte de Julieta se para a abrazar a Seba y a besarlo por cada tontería. Después dijimos, si viajás con alguien a los Oscars, ¿te lo tenés que bajar solo por viajar, por ejemplo? No, no es solo viajar. Es viajás, vas al mismo hotel. ¿Te fuiste seis días? No, ¿qué si te gusta? Ahí lo bajás, dale. Ahí te gusta cualquiera. No, no, chicos. Cualquier cosismo. No, no, no. No, no, no. Estos dos chabones también decís, yo viajo con Seba y vemos los dos desbóquines a la noche y decís, amorticemos el alquiler de este desbóquines. Claro. También, bueno, háganlo. Pero si no te gusta alguien, no te va a gustar porque estabas en el Oscar. Qué moralista. No soy moralista, ¿eh? No, yo sé, yo sé. Bueno, te vas a hacer hincha de Atlanta. Me voy a hacer hincha de Atlanta porque primero soy fan del bodegón. Bien. Cuando terminan los shows, comer ahí. Vas a comer ahí, bien. Segundo, las pintadas, el barrio, o sea, quiero ser de Atlanta, ¿puedo? Listo, listo. María Caracol de Atlanta. Pero una pregunta, ¿tenés una vida muy feliz y estás buscando un quilombo, un garrón? Es que no me importa en realidad. Le tengo simpatía y además me acuerdo que él es de Atlanta, por eso se lo cuento. Me hice de River por mi hijo, chicos. Fui de Racing porque tuve tres novios seguidos de Racing. Imagínate que no me importa. Bien. Tu hijo sí es fanático de River, ¿no? Sí. Qué bueno. Tiene un montón de años tu hijo, ¿no? Mi hijo tiene 20 ya. ¡Pah! ¡Chiquito! Pero me decía cuando era chiquito, ma, quiero ser de Boca. ¡Uh! Nacé en el 2002. Y el papá es fanático de River. Y el papá es fanático de River. Claro, banca porque tu papá... Aparte, el pibe tiene que ser el cuadro del padre. Perdón si es machirulismo. Para que vayan a... ¿Qué sé yo? Está resuelto. Está todo resuelto. Es práctico. Ahora, si es de Atlanta el papá, al hijo liberálo. Está bien. Y si era de Racing la mamá también. Sí, está. Pero en el momento que él no quería ser de River, le iba muy mal a River. Claro. ¿Se acuerdan? 2005, 2004. Vamos a decir la verdad. Los pibes son exitistas. No son buenas personas. No, no. Los adultos no. No, pero el adulto no cambia de equipo. El nene cambia de equipo. Pero se la rebancó la B, ¿eh? Se bancó mucho cuando se fue a la B River. ¿Y se evita? Bueno, se evita. Se está comparando con un niño, Sebastián. Se está comparando con un cuadro enorme. Aunque yo soy de Atlanta. Ah, ok. Yo soy de Atlanta. Está tornasolado, ¿viste? No sé si por ese contento enojarse. Bueno, y está cerca de las pintadas, viví por ahí. Sí. Qué bueno. Me copa. Bueno, listo. Carambulas de Atlanta. Listo. Bueno, vos no sos uruguaya, pero un poco. ¿Cómo que no? ¿Sos uruguaya? Chicos, soy uruguaya. Ah, pensé que Beruga, vos también. No, todos somos uruguayas. Mirá. Segunda uruguaya hincha de Atlanta. ¿Quién es? Seba Almada es de Atlanta, en Argentina. Ah, no sabía. Toda gente que por lástima le dice a Seba. No, no, no. Simpatía, cariño. Y el papá trabajaba con Berugo. Claro, sí. Los Almada éramos de chiquitos. Íbamos juntos de gira con nuestros padres. A Seba lo conozco desde muy chiquitito. Uy, ¿empezamos por ahí? No, empecemos por la actualidad. A ver. Si no tenés ganas, no, no, vamos por ahí. Vamos por donde quieras. No, yo quiero saber qué estás haciendo ahora de la obra de Teatro Ablemos. Ah, ahora estoy haciendo una obra que se llama Mujeres que Cocinan con Huevos. Ajá. Que la escribió y la dirigió Patricia Palmer y que está buenísima. Bien. La verdad, no es que porque esté yo. Sí. Porque hay que venderla. Porque la iría a ver si no trabajara yo. Bien. Eso para mí es importante. Ok. Y está los viernes, sábados y domingo en el Picadilly a las 22 horas. Sí. Y es una comedia negrona porque hay mucha... La gente se ríe, se ríe, se ríe. Pero hay un secreto ahí que subyace casi policial, diría. Ah, mirá. Un asesinato. Ah, mirá. La mandé. Bueno, no debería haberla hecho. Listo, no pasa nada. No importa. Pero no, no... Se dice desde el comienzo eso, así que no pasa nada. Bien. Pero está buena. Estoy con Victoria Carreras, con Lorena Cunha y con Luciana Cárpena. Bien. Viernes, sábado y domingo en el Picadilly. Linda sala. Linda sala. Linda sala para ver. Además, parece una boludo lo que digo, pero ves bien de todos lados. Ves bien de todos lados. Sí. Es grande, pero es compacta a la vez. Total. Y esa parte como circular. Amfiteatro. Exacto. Perfecto. ¿Estás contenta? Estoy contentísima. Bien. ¿Te llegó el texto? Primero te llaman a ver si tenés ganas. ¿Cómo es ese proceso? Y siempre te llaman primero a ver si tenés ganas, después lees el texto y... Alcoyana, alcoyana. ¿Y te gustó? Alcoyana, alcoyana. Una frase en el corazón de todo el Río de la Plata, ¿no? Por supuesto. Bien. Y abreviamos. Ay, como... Tengo, perdón, eh. Tengo pegamento porque estaba pegando una... Harta de no ser una Kardashian. Sí. Hartísimo. Porque pegué yo la cosa, la suela. Bueno. Oh, claro. Ahora me quedo como la... Bueno. El producto. Y están viernes, sábado y domingo a las 10 de la noche. Sí. Ok. Bueno. Y los invitamos a todos porque la van a pasar bien. De hecho, está sucediendo y la pasan muy bien. ¿Cómo estudias la letra, María? Estudio, 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 estudio. Soy muy enferma. De hecho, tengo una parte que digo pentafloruro de antimonio, ácido fluorosulfónico y óxido de azufre. ¡Wow! Un mes. Eso solo es un mes. Yo, cuando leí eso, dije, capaz no hago esta obra. Solo por eso. Solo por eso. Dije, ¿qué es esto? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, decilo. Pentafloruro de antimonio. Fue una parte de pentafloruro de antimonio, de ácido fluorosulfónico y de óxido de azufre, cuya acidez es mayor que la de ningún otro compuesto conocido. ¡Qué mala Patricia Palmer, eh! ¡Malda! ¡Qué guacha! ¡Qué guacha! ¡Qué guacha! Aparte, ella no sabía lo que era estar no escribiendo. No, no, no. Ella no lo puede decir. Lo puede escribir. Ella puede hacer todo porque es una crack. Pero yo lo anotaba, lo grababa desde... Desde la musicalidad también. Ahora lo digo dormida. Yo decía, ¿cómo me lo aprendo? Le preguntaba a mi novio médico. Digo, ¿hay alguna manera, viste, de tipo, las preposiciones, que hay como un cantito? ¿Cómo? No, es repetir, repetir hasta que te sale. Es repetir, así. ¿Y cuántas horas habrás estado, sabés? Y esta, con esa sola, no tanto, pero digo, me sirve mucho a mí cuando tengo textos medio difíciles así de... Dicción. Porque por ahí es mucho más difícil eso que un monólogo así, ¿entendés? Claro. Sí, por supuesto. Aparte de decirlo como si vos supieses exactamente de qué estás hablando. Claro. Entonces, a mí me sirve escribirlo con una birome en un cuadro, tipo, sin parar, sin parar, sin parar. Y también grabármelo, ahora que está el mundo de grabarte en el celular. Hasta que estoy... Pero hasta que no estoy segura de toda la letra, de vuelta y vuelta, yo no paro. Los procesos de ensayos míos son como torturadores. Y ensayás caminando, sentada, vas a correr al parque, ¿cómo hacés? Pasando letra, decís, así, en movimiento, lavando. Es que te invade. Vas a yoga, ponele, decís, bueno. Y estás pasando la letra. Claro, convivís con eso, permanentemente. Sí, es una tortura. Vos lo debés saber, no sé cómo te pasa a vos. No, pero es distinto, porque hacemos unipersonales. Es peor, lo tuyo, si estás solo. Y, pero vos tenés a tres compañeras. ¿Qué hacés? ¿Estudiás la letra de ellas también? Y un poco. Tenés que estudiar el pie. El pie siempre, pero también a veces, viste... Igual eso como que pasa solo cuando alguna se queda y otra salta. La gente no se da cuenta. Es verdad. Y además hay cosas que pueden pasar. No cuando una tiene que revelar algo, que no hay manera de ayudar, porque estamos todas como, ah, va a contar algo. ¿Quién se murió? Y vas a contar, claro. Claro, claro. O porque sos adivina. ¿Tuviste alguna vez en esta obra o en otras así un blanco? En todas, un poquito, sí. Es desesperante. Sí, ahora no me desespero más. ¿Y qué hacés? La paso bien. Y acá, no hago otra cosa. No sé qué hago, pero no me desespero más porque ya me di cuenta a la vejez viruela que estoy jugando. Siempre me... Es como una compañera cuando me dice, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué no somos amas de casa? Cuando estás en la pata antes de salir a la obra. Mira, digo, cuando éramos chiquitas jugábamos y ahora nos dan todos los elementos esos y nos pagan. Claro. Necesitas una botella, necesitas este coso, necesitas esto, todo te lo dan. Es divino. Está buenísimo. Es divino. ¿Te pones nerviosa igual un poquito? Siempre, antes de salir, sí. Pero después... Una vez que estás arriba, ya está. Sí. Bien. ¿Y en qué momento de la vida estás, María Carambula? En un momento muy genial a nivel personal porque tengo un nieto. Eso quería... Dije, tengo una información. María Carambula es abuela. Ahora ella lo dice. Es abuela María Carambula. No, no, no. Es abuela María Carambula es abuela. ¿Cuánto tiene tu nieto? Dos años y medio. Y hoy dijo que quería escuchar la versión de la llorona de Chinela Vargas. Enpectacular. Yo amo, mira lo que es. Bien. Dos años y medio. Alfonso Pauls Morano. Qué buen apellido. Mirá esa trompa. Bueno. Nada más. Y los cachetes. A vos te mandé, creo, fotos. Sí, sí, yo tuve cuando era chiquito, Alfonso. Qué bueno. ¿Y cómo es ser abuela? ¿Lo querés más que a tus hijos? ¿Hija, hijo? No es que lo querés más, pero hay algo raro que te juro que es como... Porque es como una mamusca del amor. Porque ves a tu hija con su hijo y... Te explota la Matrix. Exacto. Como que digo... De hecho, pobre mi hija, el día del parto le dije, ay, te deseo ser abuela. Pobre. Qué pesada. Pesada. Está siendo madre y ahora le... Bueno, Carolina... Pará, 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 pará. Tenés que saber esto. Carolina Dueck, columnista de este programa, la persona más formada de este equipo, tuvo una hija y lo primero que le dijo es, no te voy a obligar a ir a la colonia. Si no querés ir. Le bajó toda esa data. Porque a ella la obligaba. Mi amor, me corto. Es lo primero que le dijo. Pero bueno, esto es lindo también. Te deseo ser abuela, es que ella estaba explotando ahí de amor. Es que además fue en pandemia y yo me hice una llamada de videollamada y veo, viste cuando no pensás. Sí. Veo la batita de la clínica. Sí. Y abre el plano y lo veo. No, no, no. Te juro, mirá que hace, no sé, cuatro o cinco años que le decía, quiero tener un nieto. Quiero tener... Ah, pesada. Pesada. Hasta que me llegó a decir, no sé si quiero tener hijos. Después me dijo que me lo dijo para que no le pida más. Muy bueno, muy bien. Y Cata es re joven también. Y Cata tiene... Podría haber sido abuela más joven yo, si se hubiera puesto las pilas. No, la tuvo... Cata tiene 35. Ok. Lo tuvo a los 33. Bien. ¿Vos sí fuiste mamá joven? 18 años. Bien. Buscado, toda una loca. Todos me dicen, ah, como que fue un accidente. No. ¿Vos querés ser mamá? Yo hice todo, quiero ser madre. Mirá. Todo. Bueno, te salió espectacular. No me arrepiento, pero si existe otra vida, no quiero ser madre. A ver. Un beso a Cata. Un beso a Cata. No, ya lo sabe Cata. Y te voy a explicar por qué y ella me va a entender. ¿No querés ser madre o no querés ser madre joven? No quiero ser madre. Te voy a explicar por qué. Pero abuela sí. Claro. Claro, abuela sí. Bueno, Peña decía eso. Peña decía, yo quiero ser abuelo, pero no quiero ser padre. Bueno, pero más o menos. ¿Por qué? Y me lo va a entender, por ahí, padres también, pero la madre. Y Cata me lo entendía ahora, porque yo se lo decía a ella. Y ella me decía, ay, mamá, ¿cómo me decís eso? Le digo, te juro que no es porque me enchan las pelotas o la libertad. Es porque es tanto amor que no sos más libre. Te juro. Y yo desde muy chiquita empecé. Entonces, se va de viaje. Aunque tenga 30.000 años, es, ay, hasta que no llega. Ay, llegó, está bien esto. No vivís libre. Entonces, quiero probar lo que es. Esa gente que no tiene hijos. Claro. Y me parece, pero es de mucho amor, no es de mala onda. No, no, entiendo perfectamente. Pero ese amor lo podés poner un montón de otras cosas que también te generen lo mismo. También. Pero un hijo más. No, un hijo más. No, yo te entiendo. A mí me agarra algo que de tanto amor es como que la pasás un poco mal. Vos me vas a entender. No, estábamos en el mundial. Fueron el mundial tres semanas. No, obviamente, tres semanas. Pero, no, es como una pelotudez lo que digo. Pero, ¿sentís que tenés hijos? Lo sentís todo el tiempo. Claro, está. Está pelotudezando. Hay un hilo, no sé de qué color. Gritábamos en la cancha. Ojalá lo estén escuchando. No es que nos morimos extrayéndolos. No, no. Pero sentís la presencia. Total. Sentís esa fuerza. Y además esa cosa de que estén bien. Claro. Porque si algo está mal en alguno de los hijos, el mundial no te olvidás. No, no, sí, claro. Es como un yunque del amor. Un yunque del amor es espectacular. Un yunque del amor, el nuevo libro de María Carámbula. Un yunque del amor. De malcrianza total porque no querés que sea un boludo. Claro. ¿Viste? Como que hay cosas que marcás. Sí. Pero desde otro lado es todo como más, sí, hace lo que querés. Querés, todo es para vos. Claro. Y mi hijo será yo. No hagas migas. Claro. Con este rompeme todo. Hay algo de libertad ahí también. En la abuelitud. Hay algo de libertad. Sí, pero también está eso de tanto amor que, oh, que no le pasa nada. También está porque, bueno, se hereda de los hijos. Pero hay mucha libertad. Sos tan judía vos también, ¿no? Una amiga Silvina, amiga común, me decía que yo soy más judía que ella. Sí, sí. ¿Cómo sufrí, boluda? Sí, sí. Un montonazo. Sí. Pero no, hay libertad porque también se va, también. Claro. Después se va con la mamá, con el papá. Eso está buenísimo. No, y se puede portar mal, eso que decías, hacer quilón, ¿qué te importa? ¿Y cómo es tu hijo de tío? Que debe ser fuerte eso también, ver a tu hijo de tío. Hay fuertísimos, se aman. Mirá. Sí, sí, divino, divino tío. Y además Alfonso es muy personaje, como fueron mis dos hijos, porque eran, todo el mundo dice de los hijos, pero bueno, estos eran... No eran buenos, de verdad. No como lo de ustedes. Sí, claro. Sí, pará. ¿Y cambió algo en tu vida de actriz o no cambió nada? ¿Ser abuela, tener hijos grandes, así? No, al contrario, me liberó una zona que me importa nada. ¿Qué cosas te importaban antes y ahora decís...? No es que me importaban, pero... ¿O te hacías problema antes? No sé, pero como que estaba pendiente de cosas que ahora no me importan. La pandemia me dejó 10 kilos. Hola. No importa nada. Claro. Es como, pero no digo que esté bien, porque la salud hay que cuidarla. Pero no me importa por estar buena, me importa por la salud. Por la salud. Porque también más allá del abuelazgo, tiene que ver con los años. Uno se va, se tiene que cuidar. Ni hablar. Entonces, bueno. Te lo digo con este sándwich en la mesa. No, no, pero lo relacionaba con esto del teatro, que lo tomás como algo más lúdico, que no lo sufrís tanto. Bueno, tal vez no tiene que ver con ser abuela, sino tiene que ver con los años también, con la experiencia. Un momento de la vida y estar agradecido. Como que te empiezan a chupar más un huevo cosas que está bueno que te chupen un huevo. Pero no que no te interesa la vida o... No, no. Todo lo contrario. Al contrario. Claro. Quieres pasarla bien. El otro día hablaba con Fito. Es otro capítulo para hablar ahora. Tenemos, le digo, pasa que nos quedan 10 minutos, tenemos que... Ay, María, me encanta eso, lo voy a usar. Los 10 minutos. Pero no lo esco, valgo. No salió, 10 minutos. 10 minutos simbólicos. Algo feo. Es como, nos quedan 10 minutos, ¿no? Viste, amigate con las personas. No sé, me puse como buena, pero no boba, no sé. Y hablando reunión de mí. ¿Y qué se vuelve trascendente? Están las cosas que pasan a chuparte más un huevo. ¿Y qué cosa pasa a importarte mucho más? Y me pasa a importar mucho más el... Si bien siempre me importó, no es que era medio que no me importaba el otro, pero ahora es como que trato de aunar, no me importa tener razón, no me importa enojarme, me parece que el que se enoja pierde. ¿Viste cómo...? Linda sensación, entonces. Sí, lindo, porque es como libre, pero no de que estás fingiendo demencia y poniendo mugre bajo la alfombra. Eso no me gusta. Yo digo que... No negás, no negás. Claro, no negás, pero todo más suave, chicos. Más aliviano. Pará, y tiraste por ahí que tenés un novio médico. Tengo un novio médico. Sirve médico. Oh, en pandemia lo conocí. En pandemia. ¿Y cómo lo conociste? Lo conocí porque una vez una amiga... Es muchísimo lo que estoy contando. Lo que quieras, lo que no quieras. No, no, que cuente todo. Mi amiga Blanqui, fui a verla y me dice, ay, mirá, estoy hablando con uno... Aplicaciones, yo nunca en mi vida me daba como vergüenza, me conocen. No, pero esta no... Podés no poner tu foto, te pones como así, como de coté. Sí. Y no pones tu apellido. Por tu edad sí. Le digo, sí, mi edad sí. ¿Quién odio a la gente que cambia la edad? ¿Para qué querés un tipo que te quiere con otra edad? No, no, claro. Ya empezamos mal. Bueno, entonces, a este igual le llevo a nueve, pero funciona. Bien. La cuestión es que lo conocí así, tipo, primer día de la aplicación. O sea que no sé cómo es la aplicación porque después ya la dejé de usar. Espectacular. No tuve vida aplicación. Fue un tiro. Pará, él te puso un corazón y vos le pusiste otro corazón. Sí. Algo así. Y se empezaron a escribir. Y empezamos a escribir y yo dije, esto no sé qué es. Él sí tenía foto directa. Sí, él tenía foto. Lindo chongo. Yo aparte había puesto el hombre con un poco de barba, por favor. Buenísimo. Y universitario. Ella que no terminó quinto. Claro. Un tupé. Claro. Universitario. Porque no quería más musiquito, actores, basta. Claro. Gente que sirva de rato. Que entre la edad. Basta. Artista no. Esta es otra cosa que me dio la edad. Peinate, bañate. Claro. Pero le gusta la buena música. O sea, tiene mucha... Eso es otra cosa, perfecto. Pero sabe bien. Y que cobre todos los meses. Claro. Una persona. Gente con aguinaldo. Gente con aguinaldo. Gente normal. Gente normal. Que se despierte a las 8, 9, ¿no? Sí. Sí, claro. Todo eso está. Bueno. Y lo que pasa es que fue que él no sabía mi apellido. Entonces eso fue lindo. Porque hubo una semana que fue un tiro de gracia que yo tenía ventaja. Porque siempre corres en desventaja cuando el otro sabe. Sí, claro. Carambula. Y aparte no sabés si le gustás o es por la fotito del 2000, ¿viste? Sí, claro. Entonces me encantaba eso. Yo le pregunté su apellido y él me dijo... Me dijo... Y me preguntó... Le digo, mira, por ahora no te voy a decir mi apellido. No soy Videla, como desenrojó Coco. No soy Videla. Pero tranquilo, por ahora no. Y bueno, después cuando le dije... Le impactó. Sí, pero ya estaba adentro por otras cosas. Es más, le decías Videla y estaba adentro también. Pará. ¿Y ahí cuánto tardaron en verse? Un mes. Ah, un montón. Sí, porque yo soy medio... Y lo cité a la vuelta de mi casa. Yo en ese momento vivía a la vuelta de... Antes de... ¿Del glorioso barrio Villacuerejo? Claro. A la vuelta del Perón Perón. Digo... Sí, lo cité ahí, en Perón Perón. Digo, si no me gusta, camino 10 pasos. Estoy en mi casa. Nunca... Nunca faltó caminar. Nunca necesitaste caminar esos 10 pasos. Sola no. Divino. ¿Y médico en qué es? Clínico. Perfecto. Perfecto. Gusta el médico, ¿no? En general, la figura, esa figura del hombre que contiene... De poder también. De poder. Sí, además imaginate en pandemia que era como... Como eran soldados de la patria. Claro. Era como... El aplauso. Sí, que lo aplaudíamos en un momento. Sí, a mí me... Y sobre todo en la clase... Hay de todo. Hay cada... Hay fea gente que es médica. Pero él, el otro día, por ejemplo, echó a un señor del consultorio. Bueno, fíjate si lo quiere contar. No, no, no. Después te lo cuento. Ok. Pero era... Porque era un tipo que estaba fuera de... Que había cometido crímenes de lesa. Ah, no, está bien. Y me pareció... Quiero que te vayas, le dijo. No te voy a atender. Te enamoró de eso también. Obvio, fue hace poco, o sea que me va enamorando. Bien, es lindo. ¿Para ahí viven juntos? No, ese es el secreto. Claro. Sigue, sigue develando... Bien. Secreto. Es una sabiduría. A mí no me parece mal, pero yo ya hice familia. Él no quiere tener hijos, nunca quiso, con lo cual... Buenísimo, buenísimo también. También, porque si no sería un problemón. Porque acá, imagínate, el menopausia show. Menopausia club, social club. Y aparte ni ganas. Aparte, acabas de decir que no volverías a ser madre. Claro, sí. No, ni a nada. O sea, todo un no, pero creo que la convivencia, si hay que hacerlas para formar familia, cuando querés... Pero después, si te sale bien, seguir divino. ¿Y a cuántas cuadras viven, María? Es de Lanús. ¡Uy, brú! Se queda a dormir como un novio. Claro, nos vemos los fines de semana o nos hacemos viajesitos, escapadas, así. ¿Es hincha de Lanús? No, es hincha de Boca. Ajá. Y el hermano de River, rarísimo todo. Bien. ¿Conoces al hermano, conoces a la familia? Sí, amo a su familia. Pero eso no es un garrón a una altura de la vida, decir, uh, conocerte de nuevo. No, no, porque también están todos de vuelta a su familia, ¿viste? Con sus cosos. Todos les chupan votos. Sí. ¿Qué quiere comer? No, no es como cuando sos chica que conoces a la su... No, es como otro... No es una presentación formal. Un día pasado. No hay nervios. No hay nervios. Todo buena onda. Todos para pasarla bien. Estamos con María Carámbula, que viernes, sábado y domingo está en el Teatro Picadilly, viernes, sábado y domingo, Mujeres que Cocinan con Huevos. ¿De acuerdo? Dirigida y escrita por Patricia Palmer. María Carámbula, hablemos de tu relación con Fito Páez. Opa, pero eso lo... No, amistadosa, por supuesto. Sí, siempre fue amistadosa. Casi una hermandad. Sí. ¿No? Sí. ¿Cómo arrancó? Y arrancó cuando Gaby tocaba con él. El hermano, Gabriel Carámbula. Sí. El bambino. El bambino, tocaba con él. Entonces, yo iba, obviamente, porque me encantaba, pero aparte también estaba mi hermano en una situación, entonces yo lo acompañaba y bla. Y nada, y nos empezamos a hacer amigos, nos gustaba mucho hablar de música. ¿Viste? A usted gustaba mucho la música. Sí. Familia, red de músicos, además. Sí, pero no me lo... Por eso buscas a un médico. No me lo pasó a papito a mí. Por eso buscan médicos. Por eso buscan médicos ahora. Bien. Y es verdad que ahora te muestra temas, cosas por el estilo, como adelantos, esas cosas. Sí, el otro día me mandó uno, y no me contesto porque se ve que se borra, me mandó la nueva versión. Igual ya lo escuché el disco, porque viste que grabó El Amor Después, El Amor... Con invitados nuevos. Claro, y con otras versiones. Ah, ok. O sea, no lo que hace en el show, sino es... Soy la de prensa de la mano. Bien. Bueno, y me pasó ya el final de Creo, la nueva versión. Buenísima. Pero se me borró el celular, si no te la mostraba. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Se borra esto o no me contestó? No, y se va a borrar para que no... Claro. Igual hay que decir algo que María me llamó, me escribió un día para contármelo, yo justo había estado, que tocó en el Movistar y decía, estoy en Atlanta todo el tiempo, lo decía Fito. Te digo, te voy marcando los hitos de Atlanta, ¿entendés? Claro, claro. Fito, te nombra. Si yo te digo algo, yo no quiero ir a otro lugar en mi vida a ver un show que no sea en el Movistar Arena. O sea, salís al toque para los claustrofóbicos. Y vivís cerca además. Ahora sí, pero... Sí, la última vez que fui a ver a Fito, ya me había mudado. Pero antes había ido y todavía no me había mudado. ¿Pestañas y estás en corrientes? ¿Viste? Ya está. No, y la salida del lugar, digo. Sí, sí, sí. La salida del lugar. No, pestañas quedan corrientes. No, no, pero salí por Humboldt, digo, caminás 20 metros, estás... La puerta ancha. Es muy... Sí, sí, no, es divino. Me encanta. Bien. No me gustó que no te avisan, porque como quieren que consumas, cuando fui a ver a Babasónicos, me perdí el comienzo. Y a mí el comienzo de un Movistar Arena es como agua bendita para mi mamá. Ajá. Pará, ¿y sabés tocar algo vos, María, o no? Yo el blues en el bajo, pero me lo olvidé. Te lo olvidaste, era lo que sabías. ¿Y cantar? Afino, pero no puedo ser cantante. ¿Nunca te interesó? Estaba en el coro del colegio, estudié canto, pero no, no, no... No era por ahí. No se me da fácilmente. Siempre pienso que los cantantes, en realidad soy bailarina frustrada de ballet. Mirá. Pero porque los hippies de mis viejos les dije, ay, no quiero ir más porque me duele la punta. Bueno, insistí. Obligable. Obligable. Mano dura, mano dura. Claro. Pero mínimo... Videla. Ponete Videla. Qué horror. Muy hippies era Meru hoy. Sí. ¿Sí? Sí. Igual, todo bien. ¿Pero hippie a qué nivel? A ese nivel. Ajá. Lo que no querés, no. Pero, pará, ¿y qué tipo de colegio ibas? No, colegio, escuela número 20, Pedro Medrano, Distrito Escolar 17, Villa de Voto. Ok, ok. ¿A qué edad de...? Yo me vine a vivir acá cuando empecé primer grado. Ajá. Mi hermano cuarto, y yo primer grado. Bien, y ahí el hippie es modo todo el tiempo. Sí, sí. ¿Y en la comparación con...? Y mi mamá iba a la escuela a buscarme con los vestidos, con espejitos, ¿viste? Claro. Yo decía, mamá, vestite como de las otras mamás. Claro. Y después a la distancia te copa, pero en el momento es como, son estos raros. No, además para el hijo, el papá siempre es careta, aunque sea hippie. Sí. El look que tenga. Mis hijos, y yo en el teatro, porque le decía, bravo, no digas bravo. Uh, la puta madre, claro. Es necesario ese ojito. Bueno, María Carámbula, señoras y señores, viernes, sábado, domingo, Teatro Picadilly, 10 de la noche, esto es verdad, plateanet.com, ahí conseguimos las entradas. Bueno, que vaya bárbaro, gracias por haber venido. Hoy nos acordamos con Julieta, venías en X4, ¿te acordás? Ay, sí. Hace 20 años. 20 años. 20 años. Por favor, qué buena relación hay acá. No, más o menos. Cero tóxicos ustedes, dejalos ir solos. Hoy, hoy, hoy. Que vayan a avisar. A mí, que más, que estén bien ellos, los chicos. Claro, y ella con su mate siempre espléndida, clamo. Y la tensión que hay entre ellos dos, que me decida en el programa. No, Pablo no entiende, erotiza todo tipo de relaciones. No, la de ustedes. Es amiga de Fito, de toda la vida y no pasó nada. Mirá que Fito tuvo novia, si con María nada. Yo también tengo amigas. Vos no tenés amigas. Vos no tenés amigas. Pero por ahí tenés amigas después de que pasó algo. Ah, es una forma de amistad también. Si no, no concibe la amistad. Bueno, bueno, yo tengo de esos también, pero también hay que tener amigos de... De no tocar. De no tocar. Yo tengo de esas, pasa que entre ellos dos... Por favor. No, no sentís que hay algo. No entres, no entres ahí. No, no, porque yo los conozco hace mucho. Claro, viene todos los días. Yo no me voy a meter en su percepción. Falta algo, perdón. Falta algo para cerrar la nota. Chiflás muy bien vos, ¿no, María? Sí. Julieta también. ¿Con las dos o con uno? Con... Ah, mucho más difícil el tuyo. A ver. No, 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 el tuyo. No, mi amor. ¿Qué querés que chifle? Porque yo necesito las dos manos. ¿Vos chiflás? ¿Chiflido de taxi, canciones? Yo todo, pero con dos dedos. A ver. Yo siempre me sirve mucho para llamar al taxi. De hecho, llamo al taxi y cuando me acerco me dicen, no, ya me llamaron. Le digo, sí, fui yo. No, fue un tipo. No, claro. No fue yo. A ver, es tu mejor chiflido queremos escucharlo. Mejor chiflido. Para el taxi. El que vos quieras, el mejor. Espectacular chiflido. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Excelente. Muy bueno. Y también en los conciertos, termina. Claro. Espectacular. Espectacular. Me acosa. Ahora quiero el de ella porque es... No, porque ese es mejor ese. Julieta te hace los petardos de fin de año. No, 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 no. María Carámbula, Julieta Pink, los chiflidos en la República Argentina. Gracias, Carámbula. Hasta la próxima. Nos vemos. Vuelta y media en el aire. Agua que baña con aguas frescas. Las costas que te acompañan. Soy agua que fue y hoy está seca para llover mañana. Raíz profunda, no sabes del miedo. Estás siempre acompañada. Hoy te vi en los sueños. Hoy te vi en los sueños. Hoy te vi en los sueños.